Quiero decirles que para poder fumigar existe un protocolo, no es nomás que pase el cánico fumigando. Hay que primero liberar criaderos, hay que ver las uvitrampas, que es donde va creciendo el leque, donde va creciendo el mosquito. Si en esa colonia no hay cierto número de largas positivas, no es considerado una colonia en riesgo o que se tenga que fumigar.